... Amigos de Pax Televisión, nos encontramos en la sede del Arzobispado de Barcelona. Nos acompaña su eminencia Lluís Martínez Sistak, Cardenal Arzobispo de Barcelona. Su eminencia. En primer lugar, un agradecimiento a Dios Nuestro Señor... ...que tantos jóvenes hayan escogido la diócesis de Barcelona... ...de la ciudad de Barcelona para hacer camino hacia la Jornada Mundial de la Juventud... ...la semana próxima en Madrid con el Papa. Realmente, para nosotros es vivir más intensamente la comunión eclesial. La Iglesia no está limitada a un Estado, a un país, a una nación... ...sino que es católica universal. Y estos días, los jóvenes de Barcelona, de la arxidiócesis... ...lo vivirán más intensamente, no digamos ya en Madrid... ...que lo vivirán todavía más intensamente con tantos y tantos jóvenes que habrán. Pero realmente esto pone en relieve esta dimensión universal de la Iglesia... ...y es un don de Dios. Es la Iglesia que tenemos. Y la hemos de agradecer al Señor que la haya hecho... ...no para unos cuantos, sino para todos. Su eminencia, precisamente, esta preparación... ...¿qué logística ha significado para su diócesis? Pues, un poco compleja. Un poco compleja, sobre todo porque ha caído en un mes... ...que es el mes de agosto, que es verano y que son vacaciones... ...y que en una ciudad grande mucha gente desea salir si puede. Hoy hay una crisis económica que no lo permite mucho, pero, en fin... ...la gente aprovecha lo que tiene para poder salir. Entonces, nos ha sido más difícil encontrar voluntarios, pero los hemos encontrado. Y parroquias acogedoras, y ahora las hemos encontrado, y colegios, y poliesportivos. Realmente lo hemos preparado bien y lo quiero agradecer también... ...a la delegación diocesana de Pastoral de Juventud... ...y a todo el voluntariado que ha sido mucho. Su eminencia, esta no va a ser la primera vez que esté el Papa acá en España. Tenemos el recuerdo muy cercano de la clausura del año Jacobén... ...en Santiago de Compostela, acá en Barcelona, con motivo de la educación... ...de la Basílica de Sagrada Familia. O sea, ¿esta imagen todavía está en la retina de los jóvenes? Pues yo creo que sí, de los jóvenes y de los adultos, de todos los cristianos. Concretamente aquí, en donde estamos ahora, el Papa pernoctó y estuvo todo el día. Y pasó varias veces por donde estamos ahora, ubicados. Vino a dedicar la Basílica de Sagrada Familia, es un templo único, yo diría, en el mundo. Que empezó en 1882 y todavía no está terminado, faltan años. El interior está terminado, pero el exterior no. Pero a pesar de esto, es nuevo, es moderno, es original. Ha quedado muy presente en todos nosotros su presencia, su proximidad... ...y también, sobre todo, su mensaje. ¿Qué impacto cree que puede tener el mensaje del Papa, concretamente a los jóvenes... ...en este contexto un poco de corrientes de pensamiento, de repente de anticlericalismo... ...de políticas de gobierno? Yo creo que clarificará, clarificará posturas, clarificará aspectos importantes de la vida de los jóvenes... ...en medio de esta sociedad que dice usted, ¿no?, una sociedad con un hedonismo... ...hoy, pues con una crisis económica que ya pule este hedonismo, porque no hay medios para poderlo realizar. Pero sí con un relativismo fuerte, con una indiferencia a muchas cosas, a valores de la vida importantes... ...con muchas alternativas que ofrecen soluciones y felicidades que después no dan... ...y que incluso quitan la libertad, que es lo más importante, que Dios ha concedido a la persona humana. Pues el Papa vendrá justamente a confirmar en la fe. Es su misión, la del sucesor de Pedro, a confirmar a todos, a toda la Iglesia, a los pastores y a los fieles en la fe. Y el lema versa sobre esto también, firmes en la fe. Y les dirá seguramente a los jóvenes, como he dicho ya en el discurso previo a la convocatoria de esta Jornada Mundial de la Juventud... ...que sean valientes, que sean decididos, que no se dejen llevar por alternativas... ...que no ofrecen ninguna solución, sino todo lo contrario, y que sean firmes en la fe y coherentes también con la fe. Yo creo que necesitamos cristianos convencidos, humildes, sencillos, conscientes de que somos pecadores... ...pero que realmente amamos mucho a Dios y a los hermanos. Y esto nos ayuda a transformar nuestra vida, a convertirla, y a adecuar nuestra fe y nuestra vida. Ya decía el Concilio Vaticano II, ustedes son muy jóvenes, y la mayoría de los que me verán seguramente que son muy jóvenes... ...y no vivían en el Concilio Vaticano II, que se celebró en el año 1962, del siglo pasado, por lo tanto. Pero para un servidor que lo vivió, yo estaba estudiando en Roma, realmente el Concilio Vaticano II ha marcado. Y este Concilio Vaticano II nos pide esto, o nos dice que el ateísmo, una de las causas del ateísmo... ...es el divorcio entre la fe y la vida de los creyentes. Hace poco usted nos ha hablado de austeridad y solidaridad, de la importancia del ser sobre el tener. ¿Cree usted que los jóvenes son más sensibles a este llamado suyo? Yo creo que son más sensibles porque se dan cuenta con la crisis económica, estoy hablando al menos de los países europeos, no sé otros países como lo viven, pero realmente se tiene que ver camino a la austeridad. Pero fíjese, una cosa curiosa, yo estuve de obispo hace unos 15 años en Tortosa, una diócesis de Cataluña, al sur de Cataluña. Y me acuerdo que en una parroquia, fui a confirmar, después comí con los confirmados y sus padres. Y en la comida salió una palabra que yo dije, austeridad, que usted ha dicho. Nadie sabía qué significaba austeridad. Porque vivíamos en un tiempo de consumismo, estoy hablando de 15 años, el dinero corría mucho, la gente gastaba mucho. No, austeridad, los jóvenes, tenían todo lo que querían. La austeridad es necesaria, la pobreza también, en el buen sentido de la palabra. El no poner el afecto a las cosas de este mundo. Los cristianos y las personas tenemos la triste cualidad, entre comillas, cualidad, el defecto, diríamos, ¿no? De poner el afecto en las cosas criadas por Dios y no ponerlo en Dios, que es el creador de todas las cosas. Por lo tanto, yo creo que sí que ha aumentado. Mire, actualmente, en nuestras idiócesis tenemos un plan pastoral diocesano. Que ahora concluye, estamos preparando otro. Y en este último plan pastoral diocesano, uno de los tres objetivos era aumentar, crecer la solidaridad en aumento de crisis. Se han hecho muchísimas cosas, se están haciendo muchísimas cosas. Las parroquias, las instituciones de iglesia, cáritas diocesanas, cáritas parroquiales, para ayudar a los necesidades que son cada día más. Tenemos casi, o no sin el casi, me parece que hemos llegado ya a cinco millones de parados. Un 40% de la juventud no tiene trabajo. Entonces, claro, esto es una cosa que impulsa a la solidaridad y a compartir lo que tenemos. Y ahora preparamos otro plan pastoral. Y se ha pedido, por toda la diócesis, que uno de los objetivos continuara siendo este. Aumentar la solidaridad en aumento de crisis como tenemos. Su eminencia a futuro, ¿cuál sería un poco la expectativa, lo que quisiera usted, lo que quisiera de repente la diócesis de Barcelona, para sus jóvenes, terminada una vez la jornada mundial de la juventud? Yo pienso que la jornada mundial de la juventud y todos los jóvenes que han ido o que irán por primera vez sobre todo estos, pues se entusiasmen por Jesús Cristo. Los jóvenes en las parroquias no son tantos, al menos estoy hablando de la Europa Occidental, ¿no? Y más bien a veces dominan las personas con pelo blanco, ¿no? Entonces, claro, se sienten a veces en las celebraciones poco representados, con poco número. Y el ambiente en que se vive la sociedad y que viven, realmente no es propicio para decir que son cristianos y ver su cristianismo con gozo, con alegría, con ilusión y con valentía. Entonces, encontrarse con un millón de jóvenes cristianos de todo el mundo, de América, del Perú y de todo el mundo, de los cinco continentes, para estos jóvenes es una gracia de Dios. Es decir, no somos pocos, no estamos solos. Hay muchos jóvenes que son como nosotros, cristianos y creyentes en Jesús. Esto me parece que ya es muy importante. Y yo creo que también en la Jornada Mundial de la Juventud espero que los jóvenes también de nuestras idiócesis escuchen al Señor. A través de las palabras del Santo Padre, para que se sientan invitados a amarle más, a seguirle más, a disponerse más y a entender que la vida es vocación, que la vida es un don que se hemos recibido de Dios y que Dios nos lo da y nos lo confía para que lo pongamos al servicio de la vocación que Él nos da, para que esta vida sirva para amar a Dios, para amar a los hermanos, para transformar este mundo. A pesar de parecer un reto un poco difícil evadear, ¿la vocación sacerdotal y religiosa está dentro de estas expectativas? Yo creo que sí, al menos estamos trabajando muchísimo en la Arxidiócesis de Barcelona. Yo hace poco escribí una pastoral concretamente sobre la vocación sacerdotal, ¿no? Pero también las vocaciones a la vida consagrada. No olvidemos, por otra parte, que el Papa Juan Pablo II no hace mucho en un documento, hablando de Europa, la Iglesia en Europa, hablando de Europa en concreto, decía que este continente está viviendo un invierno vocacional. También es verdad que las familias en Europa, repito, en este occidente europeo, tienen pocos hijos, la natalidad está muy baja. Claro, entonces no hay tantas oportunidades o facilidades para que los hijos puedan ser sacerdotes o religiosos. Por tanto, también lo tenemos que tener en cuenta esto, ¿no? De todas maneras, trabajamos muchísimo. Yo pienso que también esta jornada mundial, si el joven, si el chico y la chica entiende que la vida no es suya, que la recibió de Dios y que es para ponerla al servicio de lo que Dios quiere, entonces, mire, yo después de las confirmaciones, al final les digo de la misa, pues les digo que Jesús, que les quiere tanto, les dará otro obsequio muy importante. Es un obsequio que dura para toda la vida, pero muy, muy importante. ¿Y cuáles son estos? Pues son tres. El primer obsequio es la vocación al matrimonio cristiano, para, en fin, para la formación de los hijos, para la ambiente de los esposos. Entonces, la mayoría de vosotros, les digo, recibiréis esta vocación, pero quizá no todos, porque quedan dos más, dos obsequios más. El segundo obsequio es la vocación sacerdotal. Chicos, podéis ser llamados por el Señor, y vivir en el sacerdocio es un gozo grandioso, es un privilegio que Dios da y merecido por quien lo recibe. Y el tercer obsequio, la tercera vocación es, pues esto, misionero, misionera, contemplativo, contemplativa, religiosa, religiosa, que a veces es difícil de entender, pero cuando Dios llama, se entiende muy bien. Su eminencia va a ser aproximadamente las doce del día. ¿Cuál es su próxima actividad? Bueno, la próxima actividad ahora estoy preparando, porque ahora, en teoría, son las vacaciones del arzobispo de Barcelona. Mire, yo no tengo ningún día del año libre. Sábados y domingos más trabajo, pero lunes a sábado lo tengo totalmente lleno. Entonces, yo compro una agenda cada año, y compro una agenda y pido una agenda sin el mes de agosto, porque el agosto es el mes que yo me tomo para descansar y para preparar cosas para el curso próximo. Entonces, este es el mes de mis vacaciones, de mis días libres, pero este año no han sido tantos. Con mucho gozo estoy aquí, acogiendo a tantos jóvenes, a 14.000 jóvenes que vienen de tantos países, muchos pastores, y después ir a Madrid también para estar con los tantos padres y con un millón de jóvenes. Pero ahora estoy preparando cosas justamente para estas jornadas. Las catequesis, tengo tres catequesis en Madrid, y hay que prepararlas, las tengo que hacer si todo preparadas. Después tengo un viaje al mes de septiembre. Bueno, tengo dos viajes, voy a la comunidad de San Egidio, aquí el encuentro internacional por la paz, que se celebrará en Múnich, y allí tengo también una mesa redonda. Y después, al final de mes, la última semana, si Dios quiere, voy a New York para dar unas conferencias sobre la Biblia y la nueva evangelización. Por lo tanto, ya veis que la cruza, a más de lo normal, de las cartas, de las homerías, de las salidas, de las reuniones, de las visitas a las parroquias, de estar con la gente, de comer con unos y otros, compartir tantas cosas, y de las reuniones en Roma, de las reuniones en Madrid, y de las reuniones aquí en Cataluña. Pues un saludo muy cordial al padre Roberto Padrós, él está tan vinculado también por nacimiento y venía aquí con frecuencia, y por lo tanto, le saludo muy cordialmente, le felicito también por la obra que hace, y a todos los miembros de esta asociación, de este movimiento. Y a la vez también, pues les felicito, y les agradezco el trabajo que están realizando en los medios de comunicación social. Ciertamente, es la plataforma a través de la cual podemos llegar a tantas y tantas personas. Y como Jesús nos ha dicho, id por todo el mundo a predicar la Buena Nueva, el Evangelio, anunciad a todo el mundo el Evangelio, pues benditos sean los medios de comunicación que nos permiten llegar todavía más gente en todo el mundo a través de estos medios. El símbolo de la Comunidad de Jesús, y no podíamos despedirnos sin reglársela. muchas gracias. Y si me permite, imponérsela. Sí. Sí. Sí, claro. Sí. Sí, claro. Eso es creación del Padre Roberto, es el corazón, el corazón peruano cortado por la cruz, la cruz del Señor, envuelto por el manto de la Virgen María. Muy bien, muy bien. ¿No? Y este, el blanco, es la pureza que siempre buscamos tener en cada unión de nuestras acciones. A todos los que sigan este programa, y a todas las personas, en fin, a todos los peruanos, la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo, y Espíritu Santo, descienda sobre vosotros. Muchas gracias a su eminencia, muchas gracias por su tiempo, y muchas bendiciones para usted en su labor. Muchas gracias, y lo mismo para ustedes. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!